¿Qué es el futuro del Centro Histórico? Y quiero presentar a Alejandro Martínez que será el moderador de esta charla para que nos ayude a presentar a la gente que estará platicando en esta mesa redonda. Gracias. En cuanto a la identidad de nuestra ciudad, de nuestra nación, incluso a ese nivel, creo que es también una fantástica idea contar con una mesa de panelistas amplia, distintas disciplinas, todos con gran trayectoria, todos involucrados, incluso también en la cultura, en el arte, y que todo esto conlleva precisamente a la lectura del Centro Histórico. Me voy a permitir presentar a cada uno de los integrantes de la mesa para continuar con una breve introducción que nos pueda dar paso a la participación de cada uno de los integrantes. Un formato también no rígido, pero sí que podamos tener equidad y orden en cuanto al proceso. Estamos proponiendo hacer tres rondas de participación, no que superemos los tres minutos para que podamos incluso tener la mayor cantidad de opiniones y la mayor incluso discusión sobre estos temas. Nos acompaña, está aquí Benjamín González, es promotor cultural y presidente de la Central del Pueblo. Quiero agradecer antes que a nadie, Antonio Calera, por haberme incluido en esta mesa, aún a pesar de mi desconocimiento académico de estos temas, para incluir más que una propuesta, un reclamo, y dejar, como dice Rosa mi mujer, de ser, como dice Rosa mi mujer, un testigo silencioso de la destrucción de mi propia historia. Sin embargo, quiero anunciar que creo que todavía soy arquitecto y que en tal categoría, hace muchos años, cuando en esta región del mundo todavía se pensaba con grandeza en el ejercicio público, tuve la oportunidad de participar en planes maestros y proyectos que hoy todavía permiten que esta ciudad tenga pulso. Vivo, además, en una zona que tiene el nombre de otra gran ciudad, IDEA, la Colonia Roma, y soy vecino en mi galería de la Ribera de San Cosme, muy cerca de donde hace ya casi 500 años, un capitán español dio un brinco magistral, espantadísimo por la furia que él mismo había desatado. No quiero abusar de su paciencia, tampoco pretendo explayarme en datos y circunstancias históricas que ustedes seguramente ya conocen y mejor que yo. Desde que me invitaron a esta mesa, he estado pensando aprovechar la oportunidad para decir algo, para proponer algo, para hacerle un guiño al optimismo. La verdad es que no puedo, la verdad es que solo he sido capaz de generar ideas aparentemente inconexas. Esto toma más bien la forma de un anuncio y su posible explicación. Les pido también su comprensión por mi cierta confusión de ideas. Lo que pasa es que no sé si ya estoy cansado o harto. Se ha dicho hasta el cansancio que las cosas se derriban al amparo de la noche y la vergüenza. Yo no diría que de la noche, porque ya tiene su encanto. Sugeriría decir al amparo de la sombra y la ignorancia, dos detonadores del proceso de canalización, en la que tristemente ahora el país más elegante y sofisticado de América se haya sumergido. Sin particularizar y desde luego con sus muy honrosas excepciones, algunas aquí presentes, los que tomaron el poder lo tomaron de la mano de la ignorancia, la majadería y la vulgaridad. Leyendo las nubes, como si ahí se pudiera prefigurar una escritura que sea testimonio de la historia, la cultura y la construcción de este país, se ha dado cuenta de la destrucción de los espacios y la historia a través del desmantelamiento de las piedras que los configuran. Yo solo quiero anunciar la destrucción de un espacio muy específico por la incorporación de elementos ajenos. Desde luego, entiendo que hay tristes circunstancias en que es necesario borrar signos de la historia, como aquella famosa tribuna de Nuremberg. Hay ciudades que se fundan al margen de un río, recurso vital, otras en valles fértiles, otras en puntos estratégicos al amparo de fortificaciones militares, pero hay otras que se fundan y crecen no por ese azar, sino por la consecuencia de una idea, por la consecución de un mito o de una esperanza, por alcanzar lo sagrado. Roma, Jerusalén, la gran Tenochtitlán, aún en las condiciones más adversas. El encuentro con esa idea mítica, en ese pantanal, tular o cañaveral, el momento en que se encontró el símbolo, un día de julio de 1325, marcó el acto fundacional junto con una idea de ciudad que devino en un poderoso estado, a su vez, destruido y refundado con las mismas piedras, en forma de serpiente o jaguar, que hoy todavía se asoman en los cimientos de la catedral y los palacios, por otro imperio, si no mejor, si más poderoso. Pero que a pesar del desmantelamiento brutal y las atrocidades, por lo visto, naturales del género humano, le volvió a otorgar una dignidad a ese lugar, en donde, por ejemplo, se soñó a alguien o algo como Coatlicue. Ahí se prefigura el diseño modélico de un espacio simbólico, de la transformación de los poderes políticos y religiosos. Casi al mismo tiempo, Carlos V, uno de los hombres más poderosos de la historia, otorga el escudo de armas dándole para siempre la fama de muy noble e insigne, muy leal e imperial Ciudad de México, y mantiene en su escudo la mítica nopalera y el agua azul de Tenochtitlán, una de las capitales más asombrosas y extraordinarias de la historia. Así, empieza la construcción de un espacio y una historia, un centro político, religioso, cívico, en el centro de una idea de nación, y sufrió transformaciones, tanto en su nombre como en su aspecto, pero siempre creó para mejor. Plaza de armas, plaza mayor, plaza del palacio, plaza de la constitución. A lo largo de sucesivas destrucciones, construcciones, terremotos, inundaciones, fiestas, monumentos, corridas de toros, fuentes, mercados, manifestaciones, ejecuciones, es donde siempre a través de las ideas se ha proyectado y redibujado el futuro, nuestra idea de nación. Yo voy a pecar de optimista, porque siempre, no sé, pensando en el centro histórico, siempre estamos de alguna manera quejándonos o diciendo que el patrimonio destruido, todo lo que se ha perdido, todo lo que se ha fragmentado, etc. Y de pronto me pongo a pensar y no necesariamente es el centro histórico de la Ciudad de México, sino es todos los centros históricos de las ciudades sufren transformaciones y sufren transformaciones positivas y negativas. Y creo que también han pasado como estas tendencias urbanas a lo largo de la historia, donde las diversas capas históricas que van formando una ciudad se van superponiendo. El cliché de esto puede ser Roma, la Roma clásica, que de repente su encanto es parte de la destrucción que ha habido a lo largo de la historia y parte de este ensimismamiento de estilos, de brechas, etc. Y sucede también que en el siglo XX los centros de las ciudades se abandonaron. Si lo que quieren ver con, por ejemplo, las ciudades norteamericanas, con esto de lo que llaman el sprawl, esta cosa que, digamos, la gente se empieza a salir de los centros históricos y va a los suburbios, es algo que sucede en las ciudades contemporáneas. Y México, por el monstruo de ciudad en que estamos, no puede ser una excepción. Yo creo que lo que tendríamos que ver sobre la Ciudad de México, es que como todas las ciudades, tienen un ritmo muy diferente al de las personas. El tiempo en las ciudades no es el tiempo de los años de la vida de una persona. Para que, por ejemplo, se pudiera disfrutar ahorita de esta plaza hundida aquí de lo que fue la Santa Veracruz y el Hospital de San Juan de Dios. Bueno, primero se hundió a través de los años, pero hace 30 años lo rescató Jaime Ortiz Layú, quitándole el relleno que tenía para hacer este paso imprimido. y cuántos años después puede medio tener una congruencia urbana que nos permite identificarlo como un sitio interesante. Entonces, lo primero es que la ciudad tiene como estos ritmos, estos tiempos, que son mucho más prolongados de lo que nos imaginamos, pero que van marcando un desarrollo en lo que es también el papel importante que juega la sociedad, el país, que los gringos. No es lo mismo la sociedad de México en 1980, 1982, antes del sismo, que ahorita, ya entrados en el siglo XXI, donde, por fortuna, creo que reconocemos que la Ciudad de México es una área muy grande, que le ha dado una característica, una cualidad específica al centro histórico, algo que no tenía antes. Antes todo el mundo sabíamos que el centro era donde se había fundado la Ciudad de México, pero estaba vacío, tenía problemas de muchas índoles. Y en cambio, actualmente, se le ha logrado dotar de todo un sentido, porque tiene una red de transporte que la une, tiene una serie de actividades que le logran aportar un carácter diferente. No es el gran centro de diversiones o de espectáculos o de cultura, porque cabe más gente en el territorio nacional en todos los teatros juntos del centro histórico. Sin embargo, los eventos del centro histórico tienen una cualidad. Los restaurantes del centro histórico, hay grandes, muy buenos restaurantes en toda la ciudad. Sin embargo, el carácter que poseen en este sitio, le confieren esta identidad que poco a poco se va formando. Yo creo que la identidad no es algo que exista, ¿verdad? El centro histórico de la Ciudad de México es, a partir de 1980, que es cuando se promulga un decreto presidencial, una zona de monumentos históricos, de acuerdo a la ley federal, son los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Es una zona de monumentos históricos que está definida en un polígono urbano de 9.1 kilómetros cuadrados. Por cierto, es curiosísimo porque eso dice el decreto. Y en efecto, está perfectamente medido, calculado. Uno ve los mapas y dice 9.1 kilómetros cuadrados. Por razones misteriosas, se le ha vuelto a medir al mismo polígono. Y es más grande, pero bastante más grande. Y luego lo vuelven a medir y es un poco más chico. Entonces, de que está vivo, está vivo. Este polígono de 9.2 kilómetros cuadrados tiene dos perímetros. Un perímetro que es la zona del núcleo, de la zona de monumentos históricos, es el perímetro A, rodeado por un cinturón de amortiguamiento en términos de la Convención del Patrimonio Mundial, que es el perímetro B. En este polígono urbano de 9.1 kilómetros cuadrados, depende del día y la hora, es la sede de más de 1.800 edificios considerados monumentos históricos y o artísticos. Los monumentos históricos son aquellos que datan de antes del siglo XX. Los monumentos artísticos son los que se consideran de valor arquitectónico, estético, que son de después de 1900. Esto lo convierte en la zona de monumentos históricos más grande del continente americano, la más grande del país. Y también es la confirmación de que la vieja ciudad de México, la antigua ciudad de los palacios, la antigua Tenochtitán, es además una de las ciudades históricas más grandes e importantes del mundo.